¿Hay alguien? Mira, está en la isla central Tía, es verdad, la zona del... Del trenecito Pero yo estoy solo, creo, ¿no? Sí Estoy solo, solo Y me acuerdo de todo Todo Vale, pues vámonos para casita, ¿no? Sí Mis tierras Entrada de tiburón Entrada de tiburón lo tenía que borrar ya O sea, no se ve nada ¿Qué tal, muchachos? ¿Se escucha muy alto? Está bien, ahí ¡Ey, boba! Gracias, pues, yo estoy esperando De seis meses, Axios Vale, entonces tiburón fuera Tiburón también fuera Ya fuimos, creo Escolar, no sé de qué son Pero bueno, para afuera también Estas fueron las de la iglesia La secreta mina que dejamos de entrar Esa mina hace un montón de tiempo Más que algo raro también Que fuimos hace un montón de tiempo Casa Tocha Es... ¿Cuál es? Casa Tocha Ah, vale, Casa Tocha La aventura también Como va todo por aquí, Axo Cero Muy bien, muchas preguntas, Almendra Y después ese pedazo de tier Uno de 15 meses, Axios Traezco mucho La música no, perdón La música El sonido ambiente del juego Minecraft A ver, Cosa Tocha Mis tierras Bobo Aventura Y... Casa Guapa Aquí está, Casa Guapa Vale, un año ya Vale, lo que voy a hacer Voy a aprovechar hoy Voy a mirar a ver cómo va lo de la vida del tren A ver si les queda algo pendiente por hacer Y si no les queda nada pendiente por hacer Lo que... Lo que voy a hacer es Meterme en... O sea, meterme a hacerlo de 8 Al final Me dijeron que hiciera lo del modo Netflix Así que a ver cómo puede quedar Voy a meterme en el falo de 8 Tengo permiso, se supone A hacerlo legalmente Y voy a intentar expandirse un poquito Y que una palanca se active todo Así que a ver cómo queda A ver Tiene un Rocky Y ya sabemos lo que hace con los Rockies, ¿no? Yo lo sé Tú lo sabes Everyone in Nowit Lo que se hace con los Rockies, ¿no? Lo siento mucho, Nia De hecho te voy a dedicar un perreito Te dejo un perreito por aquí Ahí Un perreito ilegalísimo Pero... Rocky que veo Rocky Que se va a la familia Lo siento muchísimo Pero es que tengo que hacerlo No me queda otra Es por ley Es pa' que sepa Me vamos para casa Señora Rodiña Hay tanto de señora Rodiña Ah, tenemos 4 Rockies en casa Casa que veo con un Rocky Rocky que me llevo Lo peor es que me han grabado las cámaras Me podrían meter a la cárcel Pero bueno Yo seré feliz Teniendo otro Rocky más en casa Rocky 4.0 Este podría ser el hijo A ver, tenemos El padre que es Rocky 1 Joder Con la mierda la varita Tío Tenemos A las abuelitas en contra de Pari Que sería Rocky 2 Que es el de Juan El tercero no sé cuál es El amante Podría ser O el hijo Y este cuarto podría ser el amante Sí, 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 sí Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo No, no, lo veo así Sí, 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 sí Lo veo así Lo veo así El de Ari ese, perdón El de Ari El de Ari puede ser el amante No El de Ari puede ser el hijo Y el cuarto el amante Lo veo Joder, era ¿Puedes parar de caerte? Por favor, te lo pido Ahora Ha sido un farito recto Vale Es que si miro para arriba Lo que pasa es que se ralentiza Entonces no tiene sentido Es como si fuera corriendo nada más Pero lo mejor es ir corriendo y ya está Con la varita Con las facilidades que tenía De poder ir rápido a todos los lugares Realmente digo ¿Por qué tanto creeper? Me encontraría como 5 o 10 creepers Oye Nada más he explotado 2 Ahí hay otro Hay otro puñado por ahí atrás Eh Rocky amante Ahí está Familia de rockies 4 rockies tenemos Poca de la broma Hay un total de 11 rockies De momento ya me he hecho con 4 Poca de la broma Ni tan mal ¿Qué que tengo? La quito también Pero bueno, vale Voy a dejarla y ya está Ahí Pim, 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 pim Ahí todo Fuera la roca no Estoy ahí Vale Y me iba a llevar Redstone Para hacerlo de Lo de 8 Mucha redstone Me voy a meter en repetidores Antorchas Me faltan pistones ¿Qué tengo que hacer? ¡Ajo, Joey Corn! Tun, tun, tun Tun, 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 tun Muchísimas gracias Joey Corn Pues a 5 pedazos de sub de regalo Thanks, welcome Every one to the fanatic Extraezco muchísimo En serio Muchas gracias Joey Corn Pues a 5 pedazos de subs Voy a empezar a hacerle cristales rojos Cristales tintados de rojos Cristales, así Tintados Voy a hacerme la madura invisible ahora mismo Y voy a hacer Voy a dar un viaje por el pueblo Porque cada vez que desaparezca un día Aparecen 70 cosas nuevas Voy a dar un viaje He hecho un pantalón de más sin querer No pensaba que lo fuera a hacer Pantelón así No Ahí Vale La madura invisible Luego tengo que hacerme esto de aquí así Otro más Vale, pantalón de fuera La madura invisible es la clave Tío, a mí me gusta que se vaya viendo la skin todo el rato Pero claro, tampoco quiero ir desnudo Este tipo de armaduras Sí que es cierto que se rompe Nada más que con mirarla Pero... Joder, ayuda, eh Ayuda Me ayudáis mucho Vale, así Tim Accionejo Accionejo está de pari todavía No sé cómo no se ha escapado todavía Va a un día volver con una accioneja seguramente Pero No se ha escapado, hijo de puta Ven Ven Hijo de puta Ven Ah Si es que eres bobo 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 No pensaba que la puerta estaba abierta Pensaba que estaba cerrada De repente lo voy a salir corriendo Hijo de puta Buena, Deku ¿Cómo estás? Terrible ¿Cómo que te re... Yo estoy triste Buenas Pero... ¿Quiénes son ustedes? Sí, Focus, terrible Yo es cool Es que a ver Hijo que lo ve chico Pero... Pueblo 2 Que hemos hecho una trampa Terrible Pero... Nada es que sí Pero Focus, ¿qué habéis hecho? Comanche, ¿me escuchas? Ah, es Comanche Comanche Eh, pues es cool Sí, sí, te lo escucho ¿Tú me escuchas? ¿Hola? No te escucho, Comanche ¿Cómo no escuchas? ¿Hola? Hablando, yo lo escucho, yo lo escucho ¿Me escucháis? Vamos a ver, ¿me escuchas? Yo sí, yo sí Focus Focus Joder, otra vez ¿Me escucháis o no? Nada, a ti sí Terrible Es que este hombre cuando se desconecta Se le deja de escuchar Es... Ah, Comanche Ay, qué mal Eh, a ver ¿Y qué te cuenta, Focus? Yo y el perro Eh, bueno Sigo con mis cultivos y mis patatas Terrible ¿Tienes bien ¿Tienes ahí todo eso ahí de locos o qué? Hemos ido Con Comanche A ponerle minas a Karchez Y Ahora en cuanto entre Será terrible Le va a petar toda la casa ¿Qué dices? ¿Petan locos? ¿Estás loco, tío? ¿Estás loco? Que hemos terminado ya, por cierto, todo, eh Todo lo que viene a ser lo de... ¿Ya está el tren? ¿Ya está el metro? ¿Y las aduanas y todo eso? ¿Hola? ¿Me escuchas, Comanche? Es cool ¿Pero es cool o Comanche? Sí, sí ¿Quién es? Te escucho, te escucho ¿Es cool o Comanche? Yo, Sacho Yo sí, yo sí, yo sí Yo te escucho Te escucho, ¿me escuchas? Yo no te escucho Comanche, te escuchas, Sacho A ver, ¿hablar? Yo te escucho, ¿me escuchas? Sí, sí, me escuchas No me digas que no Si me estoy escuchando por tu micro ¿Que no, que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué me contestas? Yo nada, iba a dar una vuelta por el metro A ver cómo iba, si faltaba algo Y luego yo también a darme Pues bueno, a hacer unas cositas de 8 ¿Pues de dónde ves? ¿Cómo salto con esto? Sí, o sea, va a flying, tú Espérate, voy a dar A ver Ahí se está, creo ¿Tú, Fubus, qué tal? ¿Qué has hecho el día de hoy? Pues he terminado con Lo que tenía que hacer en el metro Y ya está ¿Y cómo? ¿Está ya todo el metro terminado? Eh, sí, está terriblemente terminado ¿Qué hace? ¿Eres San Peter? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con el... Lo reconozco, es cool Soy TheQ ¿Lo reconozco? He ido al huerto Sí He ido al huerto de Fokus antes Y tenía ropa tendida Y le he robado la ropa Ah, estás fuerte de calzoncillos también ¿A que sí, eh? Estás fuerte de calzoncillos Sucios, pero sucios O sea, olían fatal Es que... Olían como una puta mierda Es que Fokus Fokus tiene pinta de utilizarlo dos veces No, 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 hombre Destri, Destri, Destri No, hombre, Destri ¿Me has mentido todo este rato? ¿Cómo que Destri? Te mentí Te mentí Lo siento Mancha Destri Te mentí Lo reconozco Te he mentido ¿Pero quién es? ¿Quién es? Quítate la marca de Destri ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? No sé Revígame, Ibai, Ibai Ibai Venga, te reíbo a Auron Ahí está Pero es que no lo entiendo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasó? Achoster, me caes bien, eh Eres de los míos Vamos allá A juego de Halloween, eh Sí, hombre Vamos a hacer una cuesta hoy, eh Claro ¿Tienes planes para hoy, Acho? No, la verdad que no A ver, no voy a durar mucho Pero puedo lo que quieras Te puedes poner ropa de... Yo sé Te robamos la ropa a alguien Te la pones Y te pones una máscara Y vamos por ahí diciendo Que somos ellos Y la liamos un poco ¿Pero qué? ¿Qué te apeteces? ¿Qué quieres, eh? Perdón No se tarda mucho Eso es desconectar, ¿no? Pim, pim Sí, desconectar, desconectar Eso es Eh, vamos Quiero ver el tren O el metro O lo que sea Que no he visto como he terminado Vamos a echarle un vistazo Ya que estás tú por aquí De estilo Echarle un vistazo si quieres Y vamos luego a eso Vamos Venga Mírale, mírale O sea, puedo cruzar el mapa En un momento Oh, estación central A ver, espérate por fuera Metror tía Uh, le han puesto los panquitos Y todo Ya todo decorado Tienen que entrar Metror tía A ver Me gusta el periódico Cajero automático Me voy a despender de comida Me gusta, me gusta Aduana, ayuntamiento Ayuntamiento ¿Cuál es el ayuntamiento? Ah, vale, el ayuntamiento Lo hay aquí al lado, es verdad Ayuntamiento, aduana Isla de Tónica Los panquitos La cabina de teléfono ¿No hay vagonetas, chicos? No Ah, no A ver si aquí hay guardadas Vamos a ver No, no puede ser Espero, por si no No hay No hay vagonetas aquí, eh USF A ver Perdón por mentirte, eh Destry, perdón No, a mí también me ha mentido A mí también me ha mentido Yo pensé que era Focus No te voy a perdonar nunca ¿Me perdonas? Te pido perdón De la única forma Que se abrió Ante las puertas de mi corazón Y comiéndote el culo También Bueno, es verdad Me has comido el culo, TheQ Si tu novio no te mamá El culo Pa' eso que no mame Vale, pues Es que hay que ponerse En frente de mis axios ¿Isla de Tón o creo que? Isla de Tón, venga A ver Cuidado, nos fuimos No, pa' atrás, no, pa' atrás No, pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante Venga, pa' adelante Ahora, ahora, ahora Dale, 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 dale Vámonos ¡Nos fuimos! Chuchu Nos vamos de paseo Pip, pip, pip Pip, pip En un coche feo Pip, pip, pip Eso no me importa ¿Cómo un coche nuevo? Es coche feo Que sí, que sí Es coche feo Yo también lo sé Pero es que hay peña Que dice coche nuevo Pero es un auto Vamos a ver un auto feo Pip, pip, pip ¿Cómo que auto? ¿Cómo que auto? Sí Bájate de la paboneta Baja ¿Y por qué se para aquí? Porque supongo que sea la primera estación Claro, eso es ¡Ah, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy! Vale, no, 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 no A ver Ojo, ¿y esto pa' qué es? Para que llegara a la iglesia Y de la iglesia a casa O sea, a mi casa Y luego de mi casa a la tuya Y de la tuya a la de Juan Y de la de Juan De nuevo a la mina O sea, de nuevo a la central Qué feo, ¿eh? Todo tu trabajo para nada, chocer No, no, no Esto se tiene que terminar Terrible No ahora, pero esto se tiene que terminar Esto es terrible A ver Ahí está Perfecto Vale Está muy guapo Me gusta, me gusta Casa de Oro ni casa de Ibai Isla de Ton Entonces tendría Luzu también faltaría aquí Y yo Claro, lo suyo sería No en futuro hacer Para que lleguen a todas las casas Claro, eso es Por eso es el túnel Es el túnel De locos Pues habrá que utilizarlo Yo te ayudo si quieres Ya, luego Luego nos ponemos Vámonos entonces a ver Malos bloques Sí Mira, de aquí Me pusieron a mi una Aquí Literal aquí Que el hecho Creo que no la han reparado Tú no sabes El pedazo de infarto Que me llevo yo, ¿eh? Esa noche lo pasé mal Casualmente pasas por ahí ¡Bum! Que sí, que sí Que fue así Fue así, literal Claro, es que Lo gracioso es ponerla Donde no se la espera Claro Vende pa Infarto Vale, pues Yo voy a por hierro a mi casa Y nos reunimos aquí en el pueblo Sí, voy Voy también a por hierro Voy a tratar también De destruir lo de las pagonetas Por aquí todo recto Ahí Ahí explotó una mina El otro día guarda Sí, me pusieron una mina aquí Lo mismo que vamos a hacer nosotros Me lo hicieron a mí Después de tirar uno Y Diana también Gracias Que lo que estaba diciendo Que he cogido otro día Un montonazo de objetos ilegales Y los he guardado aquí Eh, los justos ya me han hecho la limpieza Y quedan un montón Por si queréis llevarlos a alguno Pues para vosotros ¡Ah, hijo de puta! Tranqui, tranqui Yo estoy vivo Phil, yo te aputa Pues no te ha salido bien la broma, ¿eh? ¿De Q? No Has ido a pillar a los dos parkoureros Sí No te ha salido bien la broma ¿Un caracol? Sí, la verdad que sí No te ha salido bien Un caracol se cayó en un pozo de 11 metros Cada día sube 3 metros Y al dormir se baja 2 ¿En cuántos días saldrá el caracol del pozo? Lo tienes en la mano y lo tienes en los pies Si descifráis todo eso Es el código de la puerta, chicos Para salir No hace falta, DQ No hace falta Está todo reforzado, Chocer No podemos romper bloques, Axo No hace falta salir Y la reforzada y vira todo, ¿eh? Está todo reforzado Y por arriba no podemos romperle, ¿no? No, sería un poquito ilegalísimo Claro Va, va, va Que son adivinanzas de... Primero de la ESO, chicos Yo creo que podéis, ¿eh? He reforzado esta madera de mierda Son de niños de 12 años Habértelo currado un poco, cabrón Haberle puesto esto, yo qué sé Algo decorado, píntalo Matemáticas, no, por favor De verdad me quiero pegar un tiro, ¿no? Lo estáis complicando todo, ¿eh, chicos? Es que hay que hacer una regla de 3 para calcular... ¿Qué va? ¿Me imaginas? ¿Qué va? A ver, yo pondría 1 O sea, en vez de 11, 1 Sí, ahí por culo No, yo pondría un 8 o un 9 Porque si tiene que ser de últimos dígitos Ya, pero avanzado un día... Un metro por día O sea, de esos Por un 9, por un 9 A ver, os lo digo, os lo digo, chicos No, no me lo diga, DQ No, no me lo diga, DQ No me lo diga, no me lo diga, no me lo diga, no me lo diga No me lo diga, no me lo diga No quiero saberlo Por cierto, DQ Podrías poner otro libro igual para que se caen más de uno, ¿sabes? Sí, estaría guapo eso Cierto, cierto, mala mía, mala mía A ver, sigue leyendo, Axo Espérate, a ver si puedo copiarlo No, no puedo copiarlo Vale, los tienes en las manos y los tienes en los pies Y enseguida sabrás qué número es 20 Supongo que será 5 porque si tienes un dígito nomás También es verdad O 20 Ya, pero 20 tampoco porque dice que es un dígito ¿Y si es 1, 1, 20? No, porque hay otra página todavía Ah Hay un número que muy valiente se creía Pero al quitarle su cinturón todo su valor perdía ¿Cuál era? El 8 Le quita el cinturón y se hace un 0 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? 85, 80 Que lo puse mal antes Ah Ole Lo del caracol sí que no lo he entendido Yo tampoco Es porque el último día el caracol no baja porque ya ha salido, no duerme Si no duerme, pues no baja Ya, pero es que entonces serían 9 Bueno, a ver, claro Sería 8 8, 9, 10, claro, sí, 11, es cierto Mmm, 5.000 de Q Venga, yo he comprado la mina, ¿eh? Me he vuelto rebelde ¿Te he comprado la minita? Ole, Destry Ole He comprado una Nah, de locos ¿Qué problema es la madura esta que hay nueva, a ver? No, no Es una mi caca Es, sí, es caquísima No me lo creo Es caquísima Pero no sé realmente por qué lo han puesto porque es una basura, ¿eh? Sí, para que pase mi... Para, para... Sí, la mejora de la calle, Destry Sí Lo han puesto para que te gastes el dinero Igual que yo Vale, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Colocar minas aleatorias estratégicamente para que algún día la crecen Vale, ok Vale, pues hay que ir con cuidado Con mucho cuidado Yo pondría una en plan como para... ¿Por qué está aquí Ari y Juan? No sé Es Juan y su novia Vale, entonces ¿dónde ponemos minas? ¿Dónde ponemos minitas? Yo he colocado ya una por ahí lejitos Mira, a ver dónde está Uy, hay gente, hay gente, hay gente ¡Ypizape! 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 ¡Uy, qué pierre, qué pierre! ¡Hola! Hola, buenas tardes ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Hola, muy, muy buenas ¿Qué pasa? Buenas tardes ¿Siguen siendo los mismos o son otros? Ay, ahora hay tres ¿Todo bien? ¿Qué mismos? ¿Qué dices? No sé, pregunto, pregunto Antes han venido unos chicos Los mismos compañeros Los mismos compañeros Los mismos compañeros Focus y Skull o Comanche, no sé Ah, pues no tengo idea No, no lo sé Hola, ¿me oyes o no? Hola Hola ¿Me oyes o no? ¿Lo escucháis, chico? ¿Lo escucháis, chico? Yo no lo escucho Yo sí, yo sí Yo no lo escucho Yo a él no, a él mismo no A él mismo, a él no Ya, ya, bueno ¿Qué hacen por aquí, señores? Pues nada De paseo De paseo Ya, pero estos son tierras del pueblo Genesis Reinicia si por el no te escucho, bro ¿Tú no me escuchas, Soste? ¿Cómo que asoce? Ay, perdón ¿No me escuchas, calavera? Yo sí, yo sí le escucho, le escucho ¿Él me escucha? Hola Dile que reinicia si me escucha, Hacho Dile que reinicia y que no lo escucho, tío Yo escucho Dice que reinicias Yo os escucho Yo escucho a todos Yo escucho a todos menos a este ¿A mí? Bueno, vale Yo escucho a todos Yo estoy igual Vámonos, vámonos Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos a mirar desde aquí Hijo de puta Bailar, bailar No, no puedo bailar No, no, no sé Hijo de puta ¿Cómo se es así? Como la has puesto en el bloque Usa los primáticos Hijo de puta No, no Esta no me la esperaba, ¿eh? Es buena, ¿eh? Le vamos a hacer contigo antes No, pero No ha muerto No ha muerto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Dile que bailando te conocí Cuéntale Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Te explicamos Proyecto para hoy ¿Has visto la casa de José Cristo? Está muy blanca Pues va a dejar de estarlo ¿Queréis pintarle la casa al cabrón? Toda, entera Sí, un poquito De un montonazo de cómplice De un montonazo de cómplice Bromita Bromita Que es muy alta esa casa, ¿eh? Es muy alta Muy alta Por dentro, hasta donde llegue Bueno, no te preocupes Hasta donde lleguemos En el parkour Como salga ya está Vale, él por aquí no va a pasar Su casa está a la izquierda ¿Qué dices? Pero si ha ido a tomar por culo el pueblo, ¿no? Este no está en el pueblo ¿En serio? No, 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 no está aquí Se ha perdido Necesitamos que nos avisen O ver que se va, ¿eh? Ya ¡Hala, pedazo casa, tú! ¿Y ya la ves? ¿El castillo? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Yo no por los chungs ¿A cuántos tienes? Lo tengo puesto a cuatro Ah, es poquísimo Ahora lo voy a subir a dos Sí, pero es que me va súper mal Dentro de las zonas Ya lo veo ¡Dios! Está loquísimo, ¿eh? Está loco, tío Esto es normal Yo puedo hacer parkour ahí Sí, yo, 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 yo también Si tuviéramos de salto, tío Haríamos más fácil parkour todavía Ya, es lo malo Pero no hace falta, ¿eh? Porque tiene justamente la pared a la derecha Para subir, o sea ¿Ves el wey? Sí, pero Esa pared es perfecta Sí, sí Entrar no vamos a poder entrar ¿Ves que está cerrada la puerta? Me da igual Pero La pared de fuera está perfecta Para pintarla Sí, ¿eh? Bueno, podemos pintar toda la entrada En verdad, ¿eh? Fíjate ¿Tú crees que se ha perdido ya? No, yo creo, no Hay que decir que nos avise The Cube Fíjate, voy a escribirlo Voy a escribirlo a ver Pero es que ni yo en tanto tiempo Ni yo en 50 capítulos He hecho yo esto, ¿eh? Es una locura, ¿eh? No, full farm La mía en casa Sí, sí, literal No tiene ni puerta todavía Sí, sí, sí Puerta No, la mía, la mía, la mía La mía no tiene ni puerta Ah Yo tengo una casa humilde Igual Humildad Con el F5 No, pero tapa, tapa por detrás Que si no, no va a haber No, pero ¡Ah, se ve por el otro, se ve por el otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Yo estoy aquí delante Voy a ir para arriba Voy a ir para arriba directamente Abajo no, jode A ver A ver, jode igual Jode igual, en verdad, pero Ya está ¡Ah, cagaste! ¡Dios! Ahí He subido, eh Destry Estoy, estoy aquí ya casi ¡Dame la mano, Axo! ¡Dame la mano! Dame la mano ¡Duruturun! ¡Duruturun! Ahí estoy Porque este es que no me deja mezclar Hay unos colores que no me deja mezclar la brocha Ni idea Esta sí, por ejemplo Venga ¡Pintarle la torre! ¡Mire, mire, mire! ¡Axo, Axo! Ya es Este es muy heavy Se va a caer en nosotros Más vale que no pille No, no, no Al día que flipas, eh A ver Vale Tampoco Bueno, ahí Dibujarle un pene en la pared ¡No! ¡Que nos banean! ¡Que no, que nos banean! ¿Qué no nos banean, hombre? Por un pene dibujado ¿Qué pasa, Axo? Yo no me la juego Que quieren dibujar una pizza en la pared No, 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 no Estoy dentro del castillo, eh ¡He entrado! Sí, pero ¿Cómo? Tienes que salir, Axo Vale Por aquí, por aquí Donde estoy yo, donde estoy yo Tienes que subir aquí A ver ¿Puedes? Por aquí, creo A ver Sí Vale, estoy aquí arriba, vale Vale, tienes que venir aquí, eh Y se la liamos que flipas Vale, voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí Vale, pero estoy entera ¿De qué color? Mira, yo la tengo amarilla Nos tiramos por aquí ¿Dónde era? ¿Dónde lo he encontrado? Aquí, mira, 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 Axo Bajamos con el shift pulsado Y le vamos pintando todo Y luego subimos otra vez ¿Sabes? Así, mira, mira Uf, eso va a ser muy de perro eso, eh Mira, mira, mira Buah, morirá Aquí fue de otro color Nada más que toque amarillo ¡Dioooos! Se viene cárcel O sea, después de esto Va a ser un año de cárcel Yo le estoy poniendo pen Noooos Hasta mañana O sea, mañana Mañana se viene cárcel ¡Qué viene, qué viene! ¡Vamonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Cuidado! ¡Vamonos, vámonos! ¡Vamonos, vámonos! ¡Vamonos, vámonos! ¡Vamonos, vámonos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamonos, vámonos! 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 ¡No, vámonos, 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 vámonos! Hostia, vais a sonar muy sospechosos ahora, ¿eh? Sí, 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 mentirosos. No hay pruebas, igualmente. Estamos enmascarados. Venid, venid por aquí, que él viene por delante. Venid, 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 seguidme. ¿Qué tal? Hostia, sonó el día, ¿eh? Corre, 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 corre. Que va con tortillas, que llega rápido. Venid, venid. Si nos vamos por este lado, no viene. Se ha quedado tan dicen, se ha quedado tan dicen, ¿eh? Necesitamos que alguien nos siga el rollo como coartada, tío, que estábamos con él. Vale, vamos a mi casa, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Si vienen, si vienen, chicos, decimos que... Mierda, he pisado los tomates. ¡No! No se ha pisado. Lo siento, te he pisado el huerto. Lo arreglo, lo arreglo. No, 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 los tomates. Todos he quitado ya. Ahí está. A ver, los planto y... A ti. Me habéis robado todos los tomates, guarros. No, no, te los he dado a ti, te los he dado a ti. Ah, vale, vale. Pues esta es mi casita. Dice José que vaya, tío, ¿qué hago? Dile que... Vamos por allá, a acompañarme, a acompañarme. Pero tú diré que estás en mi casa y ya está. Me acabas de robar una espinaca. Una espinaca ahí, por la cara. Pero bueno... Te voy a robar yo otra porque necesito para tortillas, ¿eh, Destry? Venga, coger, 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 anda, coger, coger. Serviros, serviros. Y cebolla también tienes. Son alcachofas, ¿no? No son espinacas, ¿no? No, espinacas, espinacas. Son espinacas. Sí. O vienes conmigo. Peliente, peliente. ¿Puedo hacerlo todo? Sí. ¿Y la tercera? La tercera es un interrogante. Yo no digo nada. Yo no digo nada, pero le las dan las tomo. La cuarta donde me comes la verga, José. ¿Esa cómo funciona? Ya te dije un día. No le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos. Tú verás. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, José. Hablemos esto calmadamente como personas civilizadas. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Ha ocurrido dos minutos después de que tú insistentemente me mandaste al pueblo. Un segundito. Vamos a hacer un poquito de recapitulación de momentos de sus... Sí, pero te estoy poniendo mía. ¿Dónde estaba yo, bro? Cuando ocurrió eso. Tanizen, para, porfa, que no me entro de nada. Ah, perdón. En... ¿Cómo que dónde está? De QV estaba la mitad enseñando de hacer... Tú te fuiste, José. Tú te fuiste, José. Después fui con Tanizen a lo del deco suyo. Y después fui con Destry a lo de las tortillas. Me estaba enseñando a hacer... Mira, las tengo aquí encima. Me estaba enseñando a hacer... No, esto no sé. Es un patata. A hacer tortillas. Que no sabía cómo se hacían. Incluso me ha dado espinaca. Mira, te lo enseño. Me ha dado espinaca. A ver dónde está la espinaca. Sí, sí, sí. Aquí, para aprender cómo se hace lo de la semilla de la espinaca, brother. Que no sé de qué me hablas, José. Que yo no he sido, cariño mío. Sí, sí. Bebecita. ¿Por qué insistías tanto en que me fuese al Pueblo 3? Bueno, yo estoy diciendo que... Yo simplemente entregué un mensaje. Me dieron un mensaje para ti. Que me ha dicho Génesis que esto es mentira. Que no te he dicho nada. Pero si Génesis... Pues entonces el culpable no soy yo, José. Seguro me lo dijo gritando al micro ahí a tope. Como el buen psicótico que es el Génesis. Que es un más mentiroso también. Dijo... Yo no te he dicho nada, ¿sabes? ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Entiendes? Yo no te he dicho nada. ¿Entiendes? Y ya. ¿Me entiendes o no? Que yo no he sido, tío. Que yo no he sido, hostia. No griten, no griten, no griten. Qué tarde, no griten. Enséñame las manos ahora mismo. ¿Las manos? Sí, sí, sí. ¿Pero quieres mirarme las manos? Porque quiero ver si las tienes manchadas de pintura. ¿De qué color era la pintura? Pues ahí había de todo. Rojo, amarillo, azul... Barra, du, se verían las manos pintadas... Barra, du, esto no es maldita, baila. Barra, du. Están forzando roll. Vamos a tu casa, José. Vamos a hacer un comité y vemos a ver los datos. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Claro, yo quiero verlo, joder. Vamos a echar un vistazo, José. A ver. Quiero ver a verlo. Quiero verlo, a ver qué pasa. Tengo una cámara, eh. Ha sido Magici y Carola. Tengo una cámara, eh, en la puerta. Magici y Carola con la ayuda de Destry. Lo reconozco, lo reconozco. Van Peter. ¡Ah! Yo no lo propongo nada. Te lo tenía que decir, José. Te lo tenía que decir y te lo dije. A mí me dijeron, hazle el lío al José que nos vamos a trolear. Te he hecho el lío para que vas al pueblo 3 mientras Magici, Carola y Destry estaban pintando tu casa. Destry, ¿me has pintado la casa? No, 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 no. ¡Hijo de puta! Que no, no, no. ¡Qué asco, Destry! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de amigos! ¡Qué asco! ¿Te das cuenta, José Cristo, que me están intentando pelearte a ti y a mí cuando yo sabes que yo no te voy a hacer nada? ¡Qué asco de amigos! ¡Oh, Dios! ¡José! ¿Te das cuenta, no? Blanco y en botella, lo tienes enfrente. Lo tienes enfrente. El enemigo en casa, José Cristo, el enemigo en casa, le estás arropando. El enemigo en casa, le estás arropando y dejando en la cama. ¿Te parecerá eso bonito? Me la tienes guardada desde el día que te maté en casa de Ampeter. Es decir, te parece bonito, ¿eh? Te invitan a casa y te cagas en el filpudo. ¿Te parecerá bonito eso, Destry, eh? De verdad, Destry, tío. De verdad, tío. De verdad. Te invitan a casa y te cagas en el filpudo. No, encima me quieren echar las culpas a mí, Destry. Y encima me quieren echar las culpas a mí, Destry. Hijo de puta. No, no, yo a ti no te estoy dando las culpas para nada. A ver, ¿cómo, Narice, vas a pintar la casa así que pasa? Eres un mentiroso, tío. ¡Mentiroso! Pues entonces, ¿qué ha pedido a mi casa? Aquí todo el mundo peleando por la cara. Eres un mentiroso, Destry. Me estamos rayando ahora. Venga, vámonos, vámonos, que viene José, Destry. Joder. Pero... ¡Hola! Pero se parece un casaco de Disney. ¡Hala, parece un Lego, tú! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué guapada, bro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta lo que te han hecho! ¡Hijo de puta! ¡Qué guapo! ¡Es una locura esto, eh, José! ¡Qué hijos de puta lo que te han hecho aquí! ¡Hostia, José Cristo! Esto parece un Lego, ¿eh? Oye, fuera broma, eso es lo que va a decir. Parece Lego. ¡Hijo de puta! ¿Y me podría hacer algo así? ¡Hijo de puta! ¡No merecen respirar oxígeno! ¡No sé quién ha sido, pero... No quiero compartir... No quiero compartir oxígeno a esa gente, por favor. ¡Mira el pene, tú! ¡Qué bonito es! ¡Uy, cómo vas! ¡Qué rápido sabes dónde está, eh! ¡Esto es verdad! ¡Estoy girándome por aquí! ¡Eso es verdad! ¡Ya es! ¡Me he cagado! ¡Cárcel para Dekiu ya! ¡Me he cagado! ¡Cárcel para Dekiu ya! ¡Que me matas, estúpido! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Tanizen para cárcel por poner bombas! ¡Le he puesto yo, eh! ¡El primero! ¡Uh! ¡No, Tanizen ha puesto minas! ¡He puesto yo! ¡Ah, ha sido tú! ¡Pues nada! ¡No te preocupes! ¡Adiós! ¡Ahora te vas tú también con Dekiu! ¡Ahora os vais todos! ¡A tomar por culo de aquí, hombre! ¡Nos fuimos! ¡A tomar por culo, venga! ¿Hola? Hola, Acho, Cer. Buena. Lo siento. Hola, hola, hola. Lo siento, chicos. Yo es que ya me corrompía por dentro el dolor. Acho, ¿cuánto te has metido? Hora y media. ¿Cómo que hora y media? ¿Cómo? Sí. Nada, pero lo de Acho es acumulable. Es normal, es normal. Es la casa más... Claro, la casa me la mina. Es que es la casa más mina. No, es solamente la casa, sí. O media hora. No, no, media hora, media hora, media hora. Perdón, media hora, media hora, media hora. Me han metido lo mismo que a ti por minas y yo no he puesto ninguna mina. ¿Qué le pusiste? Tú las dos, ¿no, cabrón? Sí. Y me he como yo cárcel por tu culpa. Me cago en la puta. A ver. Aquí plingamos todos. Aquí plingamos todos. Eso es cierto, aquí plingamos todos. Sí, pero a ti, ¿cuánto tiempo te han puesto por... Aquí plingamos todos. Aquí plingamos todos. ¿Cómo que dos horas? ¿Cómo vas a hacer dos horas? Es que hay un problema también en otros pueblos con Destre. Pero tienes dos horas acumuladas, ¿en serio? Sí. Es mentira, hombre, media horita. ¡Qué nada! ¡Qué nada! ¡Qué nada, media horita! No es buena. A ver, yo lo siento por decirlo tal que así, ¿no? Pero yo prefiero pasar tiempo en la cárcel que quitarle la pintura de su casa. Eso es verdad, ¿eh? El bar para la mina. El bar para la mina. Es más pesado quitar la pintura que estar aquí en la cárcel. No, 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 no. A ver, tranquilo. Senta de pana. Senta de pana. Yo prefiero estar en la cárcel media hora pero que limpiar esa puta... Somos hijos de la gran puta, ¿eh? Somos hijos de la gran puta todos, ¿eh? Pobre José. Realmente te vas a pensarlo y es que qué culpa tiene. ¿Qué nos ha hecho para darle eso? La verdad es que sí. Soy un hijo de puta. A mí sí que me ha hecho algo. No ha votado por mi puta iglesia el día uno. Que le den por culo. ¿Cómo que no? No, ni por la mía. No ha votado por nuestra iglesia, Acho. Eligieron la del Pueblo 3. Pero tú te has chivado, Deku. Tú te has chivado. Tú te has chivado. Sí, sí, chivado. ¡Sapo! 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 Los dos sapos aquí son estos dos. Sí, sí, tenemos dos sapos, tío. Con lo facilito hubiera sido. Búscalo en las cámaras y ya. ¡Sapos! ¡Sapos! ¡Hala! 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 ¡Sapos! ¡Dios, qué sapos! ¡Ah, encima a mí, a Tanice! ¡Me querías joder a mí! Sí, sí, a mí también. ¡Sapos! Estaba todo el puto día comiendo y dije, este va a estar ocupado comiendo, así que no se va a ni enterar de que lo han acusado. ¡Hustia, qué sapos! ¡Has abierto el cajón de mierda! ¡Prepárate, Tanice! ¡Hustia, qué sapos, tío! ¡Hustia, qué sapos! ¡Larga, Destry, larga! ¿Qué tienes que decir? Pues yo creo que el problema no ha sido... ¡No, no, no! ¡Nada, nada, nada! Yo creo que el problema no ha sido ni... No se ha hecho escrito. Que se activa en modo tryhard, que es Fornite Pro Player, eh. Cuidado. ¡Nos de los sapos, tío! ¡Qué hijos de puta somos todos, eh, realmente! Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. O sea, aquí no tiene uno culpa más que otra, que somos todos unos perracos que flipas. Oye, muy feo lo de Tanice de decirte, de Cube, que me eches a mí las culpas, eh. No, 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 la verdad que sí. No, no, pero no ha puesto solamente a Destry. Me dijo por MSG, os lo puedo enseñar. No puedo enseñar aquí, me dijo. Vamos a echar las culpas a H y a Destry. Pero bueno... ¡Ah, que me van a dejar aquí solo! No, no. No, hacedme compañía. No, no, a mí... Hacedme compañía. No, no, a mí me lo pone pintar casas ajenas es ilegal. Hacedme compañía, no me vais el feo. Sí, sí, a mí igual, a mí igual. Vale, vale, vale. Estoy aquí media hora. Hasta y siete estoy yo. Sí, sí, a mí igual. Oye, Pol, Pol se ha puesto... Pol se ha enfadado con nosotros, le hemos hecho muy el feo. Yo sigo diciendo que esa puerta que tienes ahí atrás, Sacho, hay una llave que se puede craftear, eh. ¿Te imaginas de la cárcel la llave? Yo diría que para algún día que liemos algo tocho y sepamos 100% que nos vamos a comer cárcel, tengamos la llave en el inventario crafteada por si acaso. ¿Pero qué llave es? Cerradura de puerta, botines, tía, 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 tía. ¡Me he ido, me he ido también! No... ¿Me vais a dejar solo? ¡No! Todo mal, le da todo mal. Solo solito. A ver, en verdad, sí, la verdad es que lo de las minas... Bueno, tampoco he roto nada, o sea, yo qué sé, ha estado gracioso. Hostia, pues entonces me queda pendiente cárcel. Espero que no se traigan las minas de los otros lados. Porque si no me queda pendiente cárcel de tragarme la del pueblo 3, la que he puesto por el pueblo 3 por ahí suelta, y me queda también la del pueblo 2. Hostia. No, no, poca broma. Como si traen las otras y pidan cárcel... ¿A qué hora el de Burr? Pues el de Burr es la 11. Todas las 12. Me queda todavía tragarme toda la cárcel. Así que, bueno, el de Burr... Seguramente... Ahí iremos en... Cuando termine de tragarme la cárcel voy a ir para allá. No he visto la cárcel. No, a ver, es que están puestas, o sea, a ver, no pasa nada. Si ves que se ha tragué a alguien y las explote y me como la condena, o que no sé como la condena está. De todas formas, tampoco he pisado mucho la cárcel. O sea, yo que sé, entro a la cárcel a lo mejor una vez por semana. Esta semana no entro a la cárcel, por ejemplo. Ya tocaba. No podía terminar la semana sin ir a la cárcel. Ya tocaba.